Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este subcanal de filósofos 777. Para nadie es un secreto que el Tribunal Supremo de Injusticia de Nicolás Maduro ha sido uno de los entes que más corrupción ha manejado en Venezuela. Hoy nos hemos enterado de un triángulo de influencias sobre las decisiones de las cortes venezolanas que conecta a tres personas, por eso se habla de un triángulo, a un abogado que se llama Gustavo Ernesto Mendiri Borges, con dos viejos amigos suyos, el fiscal general, la loca de los mil tatuajes William Saab y el grande liga y dueño de la aerolínea Rutaca, Carlos Alberto Silva Caravaggio. Tras bastidores, Gustavo Ernesto Mendiri Borges ha actuado en calidad de consiglieri, para los que no saben qué significa consiglieri, es un término que se utiliza en la mafia siciliana, es una estructura, una posición de liderazgo dentro de la mafia siciliana, este consiglieri es un amigo, es un confidente cercano, de suma confianza, es la versión mafiosa de un gobernante mayor, además de ser consejero suele ser también la mano derecha del jefe, por la naturaleza del trabajo es una de las pocas personas dentro de una familia mafiosa, que puede objetarle al jefe, su tarea es cuestionar a los jefes cuando es necesario, de esta manera asegura que los planes sean a prueba de errores, en algunos casos estos consiglieri no son líderes ambiciosos y suelen dar consejos de manera desinteresada, es decir para el fin de que la organización crezca, no para fines personales, esta imagen pasiva de consiglieri no debe confundirse con la realidad, pues la información de estos varía, suele ser escasa, en la película del padrino se utilizó mucho esta figura y obviamente el tribunal supremo de injusticia tiene este consiglieri que se llama Gustavo Ernesto Mendir y Borges, era enero del 2012, el equipo campeón de baloncesto profesional de Venezuela Marinos de Oriente, se disponía a presentar sus nuevos directivos, la franquicia tenía un nuevo dueño, Carlos Alberto Silva Caravaggio, un ex lanzador que completó nueve temporadas en la grande liga de béisbol de los Estados Unidos, entre los rostros que quedaron ese día retratados en la prensa como asistentes al evento, despuntaron los de dos abogados y amigos, cuya influencia mancomunada pronto iban a superar el ámbito deportivo y que en pocos años lograrían controlar buena parte del poder judicial venezolano, uno de ellos la loca los mil tatuajes, Tarek William Saab, entonces era gobernador del estado Anzuategui, sede del equipo, sobre la costa nororiental del país, quien lucía una camisa de polo amarilla, cruzada por rayas blancas, con unos grandes lentes oscuros, el otro era el nuevo presidente de la organización, Gustavo Ernesto Mendiri Borges, el consiglieri, quien apareció con una camisa manga larga de tela azul marino, hoy en día los dos amigos representan dos caras distintas pero complementarias de un sistema de justicia sobre el que pesa la acusación de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, la loca los mil tatuajes es el todopoderoso fiscal general de la república, mejor dicho el fiscal de maduro designado por la irrita asamblea nacional constituyente, mientras que Gustavo Ernesto Mendiri Borges es un conocido cabildero, una especie de consiglieri con capacidad para inclinar la balanza del máximo tribunal del país, a donde le sea más conveniente a sus amigos o al mejor postor, si señoras y señores, en este caso el consiglieri si busca sus beneficios personales, la figura de las llamadas tribus judiciales han sido muy recurridas para describir los diferentes grupos de poder que conviven o se enfrentan en el sistema judicial venezolano, sobre todo a raíz de la aniquilación de la independencia del poder judicial que ejecutó la autodenominada revolución bolivariana, hace nada más un año por ejemplo el propio diputado chavista Robacantinas Pedro Carreño no tuvo reparos en referirse a las magistradas 33 y 34 del tribunal supremo, antes de la reforma de la ley orgánica del tribunal, que redujo el número de magistrados de 32 a 20, para aludir a la influencia que entonces habrían tenido unas abogadas externas, Solchi y Delgado y Evelín Mendoza, en las decisiones de los tribunales penales de Caracas. Un año y medio después de aquella pretendida reforma que prometía eliminar el tráfico de influencias dentro del TSJ, lo único que parece haber cambiado son los nombres de los caciques de las tribus y de sus influenciadores, entre ellos destaca Gustavo Mendiri, el mismo abogado que hace más de una década se daba a conocer como presidente de marinos. Cuatro fuentes del poder judicial que solicitaron la reserva de sus nombres por temor a represalias, indicaron cada uno por su cuenta que el abogado de 42 años se ha valido de su gran amistad con la loca de los mil tatuajes Star William Saab, para reclutar fiscales y jueces que han pasado a formar parte de su propio clan particular. Es un operador, un mercenario que maneja el tráfico de influencias dentro del TSJ, dijo una de las fuentes. Como se viene relatando la vida pública de Mendiri, se inició en la gerencia deportiva. Las primeras notas periodísticas que hablan de su labor en esta área se remontan al año 2008, cuando tan solo tenían 27 años. El flaco Mendiri, como se le apoda, ya se desempeñaba como gerente de operaciones del equipo de béisbol Caribe de Anzuategui. Luego vino una seguidilla de puestos gerenciales en organizaciones deportivas, como el también equipo de baloncesto Guayquerías de Margarita, y el equipo de fútbol profesional Monagas Sport Club. En el 2013 ingresó como tesorero de la Liga Profesional de Baloncesto, en cuya directiva se mantuvo hasta el año 2019. Estas gestiones deportivas le sirvieron de trampolín, para saltar a la política y frecuentar el alto poder judicial. Es así como se le ve en fotos junto a el ya fallecido Aristóbulo Isturiz, que está acompañando al zambo de Sabaneta. Ahora fallecido dirigente oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, que reemplazó a Tarewilian Saab en la gobernación. O también se le ve con el exalcalde del municipio, Pedro María Freitas de Anzuategui, Daniel Florencio Aro Méndez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, también conocido como el rey de la chatarra, y que fue arrestado en febrero del 2022, bajo acusaciones de estar involucrado en el contrabando de combustible. Aro Méndez fue miembro de aquella junta directiva de marinos, presidida por Mendiri y endosada por La Loca Los Mil Tatuajes. El exalcalde fue liberado dos meses después de su detención por el juez José Massimino Márquez, arrestado en marzo de este año por acusaciones de corrupción. Tras el nombramiento de Saab como fiscal del chavismo en el 2017, Mendiri logró adentrarse en las más altas esferas del poder judicial. El éxito de sus gestiones en la corte radica en su articulación con los asistentes de los magistrados de dos salas, que son clave dentro del TSJ, la sala civil y la sala constitucional. La primera maneja cosas que pueden involucrar altas sumas de dinero, como demandas a compañías, herencias, sucesiones. La segunda tiene la potestad cuestionada por algunos juristas para revisar decisiones firmes, definitivamente firmes de las otras salas. Los asistentes de los magistrados, por su parte, manejan información privilegiada como un proyecto de decisiones. En estos casos, las gestiones de Mendiri ha pasado a través de la abogada Beira Josefina Lozada de Caro, asistente de la Presidente del Tribunal Gladio Gutiérrez, y el coronel Jesús Arnoldo Rosales Castro, ex consultor jurídico del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Burribariana, SEOFAM, y hasta hace poco asistente del presidente de la Sala de Casación Civil y segundo vicepresidente del TSJ, Henry José Timaure Tapia. Una decisión de esta última sala ha resaltado la red de manejo de Mendiri, que mantiene dentro del TSJ. La sentencia, fechada el 3 de noviembre del 2022, de la que Timaure Tapia fue ponente, donde favoreció a la Aerolínea Rutas Aéreas Compañía Anónima, Rutaca, en una demanda por el cobro de una deuda de 2 millones de dólares, que la compañía mantiene con el empresario Julio César Cuesta Eisler. La decisión inmediata levantó suspicacia dentro de los pasillos judiciales, pues Rutaca fue fundada hace casi 50 años, en el sureño estado Bolívar. La adquirió el pelotero Carlos Silva Caravaggio en aquel 2012, en el que presentaba a su hermano Mendiri, como lo llamó en una entrevista publicado en el diario El Universal, como presidente de su equipo de baloncesto. La idea de comprar marinos nació directamente de Mendiri, así lo reconoció el ex lanzador en la misma entrevista. El 12 de abril del 2021, después de una larga batalla judicial, los representantes legales de Cuesta Eisler consiguieron que el tribunal de primera instancia de Bolívar, a cargo de Soraya Charbone Pérez, ordenara a Rutaca pagar 2 millones de dólares al empresario, incluyendo intereses moratorios, así como los costos del proceso judicial de la parte favorecida. Antes del dictamen, el tribunal ordenó el embargo preventivo de dos hangares de la empresa en el aeropuerto de Ciudad Bolívar, capital del estado, así como de dos aeronaves Boeing 737 con la finalidad de garantizar el eventual pago de la deuda. La aerolínea había evitado pagar este compromiso durante más de 10 años, periodo en el que llegó a cambiar de dueños. De acuerdo con la versión de Cuesta Eisler recogida en varias decisiones judiciales, todo el problema empezó en el 2005, cuando el entonces presidente de Rutaca, Eugenio Molina Anaya, le ofreció en venta una aeronave a la empresa por 2.5 millones de dólares. El acuerdo al que llegaron ambos, siempre según la versión de Cuesta Eisler, fue que el empresario iría haciendo pagos paulatinos y que al momento de alcanzar 65% total del monto, es decir 1.6 millones de dólares del avión, iba a ser entregado oficialmente a Cuesta. Sin embargo, en el 2010, aunque Cuesta ya había pagado 1.84 millones, no había recibido todavía la aeronave. Entonces consiguió negociar un nuevo acuerdo con los deudores por el monto, hasta entonces desembolsado. Se convertía en un préstamo para la adquisición de bienes de servicio de la aerolínea. El 30 de enero del 2018 se firmó un nuevo compromiso por el que la deuda fue cedida al nuevo dueño de Rutaca, Carlos Silva, quien tampoco ha cumplido con el pago. Pero la sentencia favorable a Cuesta en 2021 y la ratificación el 8 de octubre de ese año por otro juzgado superior del Estado Bolívar abrieron una oportunidad para activar una maniobra de influencia de Mendiri dentro del TSJ para favorecer a su amigo Silva Caravaggio. Para la ocasión, los representantes jurídicos de Rutaca introdujeron un recurso extraordinario ante la sala de casación civil con la finalidad de que dicha sentencia fuera anulada. La distribución del expediente aterrizó en el despacho más favorable para la aerolínea, esto es, al alcance de la influencia directa de Mendiri, el del ya mencionado Henry José Timaure Tapia, designado como ponente. Timaure es un juez retirado que se graduó en la misma promoción militar que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, alias el Mión del Furrial. Hasta hace poco, tenido como el número dos del chavismo y cabecilla de su ala militar desarrollista. En la sentencia que redactó Timaure con fecha del 3 de noviembre del 2022, la sala declaró con lugar el recurso de Rutaca con el argumento de que había un documento que comprobaba la deuda. Sin embargo, en el contrato de cesión de crédito de enero del 2018 ya mencionado, la propia aerolínea reconocía que sí existía el compromiso. Por lo demás, hay un hecho que debió impedir a Timaure redactar esta sentencia y hasta provocar su inhibición del caso. Henry Antonio Timaure Colmenares, su hijo, es el director de mantenimiento aeronáutico de Rutaca, la web del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, precisa que Timaure Colmenares se encuentra dentro de la nómina de la aerolínea desde agosto del 2019. Para su ejecución, la sentencia original a favor de Cuesta debía ser enviada con sus sellos y firmas al juzgado de Charbone Pérez en Ciudad Bolívar. Sin embargo, las fuentes consultadas para esta investigación explican que el expediente se extravió en su camino hacia el despacho de la jueza rectora del Estado Bolívar, Mercedes Sánchez Rodríguez, a quien señala también de ser una ficha tanto de Timaure como de Mendiri. Este hecho irregular está reflejado en el expediente MP 25-17-25 del 2022 de la Fiscalía onceava contra la corrupción. Entonces se inició un intercambio de comunicaciones cuyos términos dejan al descubierto la operación de influencia a favor de Rutaca. El 10 de noviembre, la juez Charbone Pérez se negó a suspender el embargo sobre Rutaca hasta tanto llegar a la sentencia original. Cuatro días después, Sánchez Rodríguez dirigió una comunicación a Charbone en la que señalaba que había recibido la sentencia vía correo electrónico, por lo tanto ordenaba darle ejecución. La intervención de la jueza rectora no consiguió, sin embargo, acabar con las controversias. De hecho, el 5 de diciembre del 2022, al responder a una solicitud de los representantes legales de Cuesta, en las que pedieron una explicación lógica de la suspensión de la sentencia y la copia certificada de todas las piezas del expediente, que por motivo insólito se encuentra en reconstrucción, la jueza Charbone reiteró que la suspensión del embargo se dio por instrucciones emanadas de la doctora Mercedes Sánchez Rodríguez, quien le notificó vía telefónica y electrónica la decisión. No obstante, insistió en su criterio, de que la ejecución de las sentencias definitivamente firmes, emanadas de la sala de casación del TSJ, proceden una vez recibidas en este tribunal dichas actuaciones en original. Nueve días después, el 14 de diciembre, la sala constitucional se declaró competente para revisar la solicitud de revisión, valga la redundancia constitucional, de la defensa de Cuesta Eiler, ante la posible transgresión del debido proceso e igualdad ante la ley establecida en la constitución. Esto desató un vendaval que se llevó consigo al coronel Rosales Castro, el asistente de Tim Aure, quien fue removido de su servicio en el TSJ y puesto nuevamente a la orden del Ministerio de la Defensa. Cosas como estas, señoras y señores, se han visto una y otra vez dentro del TSJ. No es la única decisión la de Rutaca, son muchísimas. Se me irían horas enteras hablando de las distintas personas, jueces, personas involucradas en esta trilogía. Pero aquí lo más fuerte, vuelvo y repito, tiene que ver es con los tres mencionados en el principio. Carlos Silva Carvallo, Gustavo Mendirí Borges y Tarek William Saab. Ahí está, señoras y señores. Así, así es que se gobierna el señor Chavista. Está en la espada de Bolívar por la América Latina. Déjame tu comentario sobre este tema. De verdad esto da pena ajena. Estamos viviendo una época de corrupción como nunca antes. Me despido. Un abrazo, bendiciones y no olviden visitar autodidactasmillonarios.com. Hasta la próxima.